Os hemos convocado hoy aquí para informar de una iniciativa sencilla, pero consideramos importante, en relación al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. José Luis Rodríguez Zapatero, en su mandato, fue un presidente del Gobierno que destacó por promulgar leyes igualitarias, sociales y otras, como la Ley de Memoria Histórica del año 2007, en la que se tomaban medidas para, entre otras cosas, retirar imágenes, escudos, insignias, placas y objetos que hacían referencia a la época anterior a la democracia en este país. En concreto, en Torralavega tenemos, todavía y treinta años después de la promulgación de la Constitución Española, varias simbologías de la época franquista, de la época negra del siglo XX en España, de la dictadura, época en la que varios españoles y torladeguenses sufrieron la represión de una dictadura posterior a una guerra civil. Y, en concreto, destacan las placas que todavía, y en centenares, digo bien en centenares, aunque no lo parezca, se encuentran en los portales de muchas de las viviendas de la ciudad. Son unas placas en las que destaca el logotipo del yugo y las flechas, que por aquel entonces utilizaba el Ministerio de la Vivienda y el Instituto Nacional de la Vivienda en su Imaginería. Se dan principalmente en viviendas de carácter social construidas en los años 50 y 60, pero también se dan casos en viviendas construidas casi hasta principios de los años 80. En Torralavega principalmente se dan en el barrio de la inmobiliaria, barrio Cobadón en Nueva Ciudad, pero también podemos encontrar en calles céntricas como José Posada Herrera, Joaquín Callón o Julián Ceballos imágenes de este tipo. Son placas de metal que se encuentran en la parte superior de los portales, indicando que son viviendas de protección oficial. Y, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que dice en su artículo 15, símbolos y monumentos públicos, punto 1, Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrán incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Bien, pues la decisión que el equipo de Gobierno va a tomar y la iniciativa que el equipo de Gobierno va a tomar en relación al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de Jesús Luis Rodríguez Zapatero va a ser, en un primer paso, hacer un inventariado, una catalogación, un listado de ese posible dos centenares, estamos hablando posiblemente de que pueda llegar a dos centenares el número de placas del Ministerio de la Vivienda franquista en Torralavega, en diversas calles, un listado de esas calles, de esos portales con esta placa franquista, para dirigirnos a esas comunidades de propietarios para informarles que la iniciativa municipal es el retirar, previo consentimiento y acuerdo de estas comunidades de propietarios, retirar por parte del Ayuntamiento todo este tipo de imágenes de la época de la dictadura franquista en nuestro país. En concreto, también se da el caso, pequeños casos, un par de casos de inscripciones en piedra en comunidades de propietarios de la inmobiliaria, que son, ya hacen referencia a la construcción de esas viviendas, son viviendas construidas también en época franquista, hacen alusiones a otras cuestiones, no al Ministerio de la Vivienda, sino al Sindicato Nacional, pero también se estudiará o se trabajará en retirar esas inscripciones de piedra, que son más grandes, no son solamente estas placas de metal con simbología de lluvia y flechas, y también es la propuesta del equipo de Gobierno al retirarlas. Como digo, ese amplio número de placas del Ministerio de la Vivienda, que podría llegar a dos centenares y que se encuentran en diversas calles, pasará primero por una fase de catalogación y listado por parte del Ayuntamiento de Torlavega, que se va a hacer con medios propios, para después dirigirse a las comunidades de propietarios, invitándoles a que soliciten, por iniciativa suya y por acuerdo de la comunidad, la retirada de la placa. Tendrán que dirigir una instancia al Departamento de Urbanismo, que se encargará de tramitar esa retirada, y cuando tengamos ya varias solicitudes, comenzaremos con la retirada de esta simbología franquista para dar cumplimiento, como decía, a la Ley de Memoria Histórica. Otras muchas ciudades, en especial de otras comunidades como Cataluña o País Vasco, han retirado este tipo de placas. Ciudades del tipo de Torlavega también han retirado cifras parecidas, en torno a dos centenares de placas del Ministerio de la Vivienda de la época preconstitucional. Y es nuestra iniciativa el dar cumplimiento a esta ley. Es una cuestión sencilla, pero si a partir de ahora, si fijáis en los portales, comentábamos al principio que en qué barrios, en el mismo centro están, seguramente haya gente que no se dé cuenta que en su propio portal está todavía la placa. Será el caso de que muchos portales se han retirado cuando han hecho obra o cuando han pintado la fachada, cuando han hecho rehabilitación de la fachada, pero muchísimos portales, muchísimos edificios, de los barrios y del centro, sobre todo de Torlavega, continúan con esta placa después de más de 30 años, en algunos casos de más de 50 años. Y el Ayuntamiento de Torlavega las retirará todas, con la colaboración de las comunidades de propietarios a quienes nos vamos a dirigir, para dar cumplimiento de esta ley. En el proceso de retirada se va a dejar totalmente en perfecto estado el portal. Puede ser que en muchos casos sea solamente la retirada de la placa, por si el portal es de mármol o de ladrillo calavista, pero si hay que hacer algún revoco o repintado del portal se hará. Y es por ello que en esa fase primera inicial del listado y catalogación del número de placas, las inscripciones que hay en la ciudad, se va a hacer una valoración de costes para que por parte del Ayuntamiento se tenga estimado cuánto puede suponer el repintado o revoque de algunos portales que puedan ser de piedra o de hormigón o que haya que volver a pintar, que será poca cosa la que haya que hacer. Pero, como digo, en mayoría son viviendas de los años 50, 60, y hasta principios de los 80, y en muchos casos son inscripciones, placas de metal sobre portales de mármol o ladrillo calavista, y va a ser poco tiempo el que se tarde en retirar la placa, que va a ser sencillo. Con esto damos cumplimiento a la ley de memoria histórica que es de 2007, se podía haber hecho antes, pero, bueno, es una decisión que hemos tomado ahora y que creemos que es justa y que era necesaria. No nos consta la existencia de ningún monumento monolito y no hay ninguna petición ni ninguna propuesta por parte de ningún grupo político ni organización para ningún cambio de nombre de calle, plaza o lugar. Si lo hubiese, también sería el Departamento de Urbanismo el que tendría que estudiarlo o analizarlo y, si hay consenso político, se podría determinar en el caso dado de que así se decidiese.